Vas a dar like a este vídeo. Hola artemaniacos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como veis, he decidido vestirme de gala para la ocasión porque hoy vamos a dibujar a un personaje muy especial, que como habéis podido ver en el título, se trata nada más y nada menos que de Baby Yoda, el personaje más enternecedor del fantástico universo de Star Wars. Sé que llegó un poco tarde, sé que la temporada terminó ya hace algunas semanas y sé que todo el mundo ha dibujado ya a The Child, al chico, pero yo acabo de terminar de ver The Mandalorian ahora y no podía quedarme sin dibujar mi propia versión de este increíblemente adorable personaje. Y es que me ha vuelto a pasar lo que me pasa siempre. Ya sabéis que a veces siento un flechazo, sobre todo cuando veo algo nuevo que me resulta interesante y siento el impulso de dibujarlo. No sé cómo explicarlo, pero tengo que hacerlo. Es como una necesidad y además es algo que me iba ocurriendo desde que era pequeño, que os lo conté en este vídeo que os dejaré por aquí en el que os enseñaba mis dibujos de la infancia. Y con Baby Yoda me pasó. O sea, es que fue verlo y decir, tengo que dibujarlo, tengo que hacerlo. Y es que no me podía quedar sin hacer mi propia versión de este personaje, cosa que voy a hacer ahora mismo. ¿Me acompañas? Pues prepárate y ponte cómodo porque vamos a crear algo nuevo. Hola de nuevo. Estáis escuchando mi voz porque este vídeo no va a ser simplemente visual, sino que también lo voy a ir narrando para hacerlo mucho más didáctico. Y no solo para que sea un tutorial sobre cómo dibujar a Baby Yoda, que también, sino para convertirlo en un vídeo explicativo en el que quiero compartir con vosotros mi método de trabajo. Es decir, cómo me enfrento al papel en blanco cada vez que me propongo hacer un dibujo nuevo. Y que así, no solo aprendáis a dibujar este Baby Yoda en esta pose en concreto, sino que aprendáis a dibujar de verdad y que podáis hacer todo lo que queráis e imaginéis. ¿Listos? Allá voy. Comienzo, como es lógico, por realizar el boceto, que en este caso voy a trabajar con una lapicera normal y corriente. Como ya os expliqué en un completísimo tutorial de tres partes que subí hace poco, mucho más exhaustivo y desarrollado que este vídeo, lo primero que hago es simplificar las formas del personaje hasta su mínima expresión, para que me sea mucho más fácil y rápido componer el dibujo, encajar al personaje en el espacio del papel del que dispongo y que tenga el tamaño adecuado y todo esté proporcionado. Voy trabajando sin apretar y por capas, haciendo trazos frescos hechos con todo el brazo, acto que me permite desplazarme con libertad por toda la superficie del papel sin estar limitado por el rango de movimientos de mi muñeca. Acostumbro a trabajar de lo general a lo particular. Primero creo la forma base, los cimientos, y encima, como podéis ver, voy añadiendo más elementos y detalles del dibujo conforme voy avanzando, como en este caso son los pliegues de la túnica y las uñas, por ejemplo. Finalmente, y habiendo hecho ya todo lo anterior, me meto con la cabeza. Elemento principal y que coloqué en primer lugar de forma rápida, pero que voy a detallar ahora, añadiendo todos los elementos de la cara. Las orejas y, por supuesto, los ojos, nariz y boca. Con esto, podríamos decir que el boceto inicial está hecho, aunque todavía estamos muy lejos de haber terminado el dibujo, porque de hecho, el adorable rostro de Baby Yoda ha quedado fatal. Ahora mismo es feísimo y no debería. Debería ser adorable y dar ganas de comérselo. Pero bueno, no os preocupéis, para eso está el boceto. Todas las líneas que he hecho por ahora están sujetas a cambios, así que tranquilos, lo arreglaré. Como punto de partida está muy bien, porque todo lo demás sí me convence. La pose, las proporciones, el encaje y la composición sí están bien, así que solo tengo que arreglar esa horrible cara. Además, como podéis ver, hay un desaguisado de líneas que tengo que eliminar para quedarme solo con las líneas definitivas, con las buenas. Y para ello voy a utilizar mis gomas de borrar. Todas ellas. La normal de toda la vida, esta extraíble y finita que viene muy bien para los detalles y la goma modelable para borrar algunos trazos con menos intensidad. Así que ahora se trata de, con un poco de paciencia, borrar todas las líneas sobrantes y pasar a limpio las que acabarán formando parte del dibujo final. A ver, ahora voy a arreglar este desastre de la cara. Lo primero, todo fuera. Voy a definir correctamente las líneas de la cabeza y las orejas. Y ahora voy a hacer de nuevo la boca y la naricilla para que quede más graciosa. Y los ojos, claro, porque el problema que veo está en los ojos. Tienen que ser un pelín más pequeños y estar un poco más separados, porque creo que el problema es que estaban demasiado juntos. Ahora sí, mucho mejor dónde va a parar. Ahora es más salado, ¿no creéis? Bueno, solo voy a centrar un poco más las pupilas y listo. Ahora sí, definitivamente mucho mejor. En fin, este es un proceso pedioso porque es casi como volver a hacer el dibujo de nuevo, pero es necesario para definirlo por completo y dejarlo limpio y listo para el entintado. Muy bien, una vez que estoy satisfecho con el resultado del boceto, y por ridículo que parezca, voy a volver a borrarlo por completo. Ya os expliqué por qué hago esto en los tutoriales que os citaba hace un momento. Supongo que habréis notado que os estoy invitando descaradamente a ver esos vídeos, pero es que ahí lo explico mejor y con más detalle. Básicamente hago esto para que los trazos de lápiz no interfieran con las líneas de tinta. Si pasas el perfilador directamente por encima de un trazo a lápiz, el grafito le impide al papel absorber la tinta correctamente, por lo que ésta no se impregna y puede que en un descuido pases la mano por encima de un trazo demasiado fresco, la tinta se corra y te cargues todo el dibujo. Así que siempre es mejor borrar un poco antes de entintar, pero eso sí, de forma que todavía puedas ver el boceto para poder perfilarlo y a la vez evitar este tipo de contratiempos. Por cierto, no he dicho nada, pero estoy utilizando dos delineadores de color negro, uno de 0.2 y otro de 0.4. Todos los materiales que voy a utilizar en la creación de este dibujo podéis encontrarlos en la descripción del vídeo. Volviendo al proceso, lo primero que hago siempre es dar una capa inicial de línea uniforme, es decir, perfilo el dibujo con una línea que tiene el mismo grosor por todo su recorrido. Y justo después doy una segunda capa de tinta sobre la primera, dando más grosor a la línea en ciertas zonas, allí donde lo considero necesario para que el dibujo quede más rico gráficamente hablando y tenga mayor interés y dimensión que el que le da una simple línea uniforme. Muy bien, en este momento el trabajo de línea está acabado. Ahora toca lo más divertido, que es pintar. En esta ocasión voy a utilizar rotuladores de base de alcohol, la técnica con la que más estoy trabajando últimamente, ya que me encantan los resultados que estoy obteniendo con ellos. Todavía estoy experimentando y pillándole el punto a esta técnica, así que no sé muy bien si voy a lograr el resultado que busco, pero tengo un buen presentimiento con este dibujo. Yo personalmente siempre empiezo por el fondo, si es que el dibujo lo tiene, claro, porque... bueno, no sé muy bien por qué, son costumbres que uno tiene. No sé si es lo correcto o no, pero es como yo lo hago. Básicamente creo que es porque, por ejemplo, si me meto con el color del fondo dentro de la figura sin querer, no es tanto drama porque luego cuando pinte la figura siempre lo puedo tapar. Sin embargo, si primero pinto al personaje y hago el fondo a posteriori, tengo que andar con más cuidado y ser más meticuloso de no hacer un trazo que se meta dentro de las líneas que delimitan el contorno del personaje, estropeando así algo que ya tengo terminado. No sé si me explico, pero vamos, básicamente lo hago así porque creo que es más cómodo. Estoy utilizando varios tonos distintos de sienas y ocres pálidos, que estoy aplicando con la punta biselada por dos razones. La primera es que es más gruesa y me permite avanzar más rápido y la segunda es para crear un efecto, una textura concreta que la punta fina, la normal, no me permite. El fondo va a ser un paisaje desértico, así que voy a intentar crear una especie de atmósfera, lo podríamos llamar, en la que quiero que se vean las corrientes de aire que arrastran la arena y demás. Para empezar, aplico un tono muy muy suave, casi blanco, para que el horizonte se pierda como si hubiera una atormentada arena que impide ver el final, ya que eso le va a dar mucha profundidad a la ilustración. Y voy a ir degradándolo hacia un tono un pelín más oscuro en la parte superior. Hecho esto, sigo creando este mismo efecto hacia la parte de abajo. Además, aquí los trazos no van a ser simplemente arqueados y continuos, sino que a partir de aquí los voy a hacer ondulados para intentar crear las ondas que se forman en la arena con las corrientes de aire. Finalmente, como veis en la parte de abajo del todo, voy a aplicar un tono sombra para oscurecer y definir el primer plano. En este momento he terminado la primera capa, pero esto no ha hecho más que empezar. Ahora, con tonos ya más intensos, voy a intentar crear una textura granulada. Granulada como la arena, claro. Y para ello voy a trabajar mediante puntillismo y voy a seguir creando ondas, pero esta vez, en lugar de hacerlas mediante líneas continuas y gruesas con la punta biselada, las voy a hacer discontinuas mediante pequeños puntos, pero con la otra punta del rotulador, con la fina. ¿Veis? Voy alternando diferentes tonos de tierras y sienas tostados y anaranjados. Es la primera vez que intento algo así y no sé si va a quedar como yo quiero, pero eso es lo bueno de pintar, explorar nuevas formas de creación y divertirse durante el proceso. ¡Claro está! Como veis, es una cuestión de ir aplicando capas y más capas para crear así los volúmenes que busco. Aprender a hacer esto es un proceso largo. Se necesitan literalmente años de experiencia hasta que consigues las habilidades y el instinto que te dice cómo y dónde aplicar los colores, pero cuando lo consigues, la sensación es indescriptible. Pero claro, lo que te estaba diciendo. Detrás hay años y años y dibujos y dibujos inconclusos o que han dado resultados mediocres o incluso nefastos, pero que al final son los que te acaban convirtiendo en un buen dibujante. En fin, que me pongo intensito. Con esto he terminado el fondo. Es el momento de pintar al protagonista del vídeo de hoy. Voy a empezar por la túnica de Mini Jedi que tiene y para ello voy a utilizar seis colores diferentes. Dos tonos de beige muy muy claritos para las zonas de luz, dos marrones intermedios para dar el color base de la túnica y dos tonos de marrón más oscuros para las sombras. Otra cosa que yo hago siempre, y repito, es una costumbre personal, no sé si es la mejor forma de hacerlo o no, es empezar por los tonos más claros y desde ahí ir moviéndome hacia los oscuros. ¿Por qué? Muy sencillo. Al hacerlo de esta forma, si considero que no he sombreado correctamente una zona en concreto del dibujo, siempre puedo añadir encima colores más intensos hasta dar con el resultado que quiero. Sin embargo, si empezar al revés por los colores oscuros y de ahí me fuera hacia los claros y en un momento del proceso considerara que me he pasado y oscurecido demasiado una zona, ya no habría marcha atrás, ya no habría remedio, porque con esta técnica no puedes pintar con colores claros sobre colores oscuros, así que tendría que conformarme con cómo hubiera quedado. Cosa que puedo evitar siguiendo la primera opción, que es la forma en la que trabajo siempre. Quizás le preguntes a otro artista y te diga todo lo contrario, y tendrá sus razones y serán igualmente válidas, por supuesto. Yo simplemente estoy compartiendo contigo mi forma de trabajar. Para darte algunos consejos más sobre cómo utilizar esta técnica, te diré que con los rotuladores de base de alcohol es mejor centrarse en zonas pequeñas para poder trabajar más rápido con ellos, porque este tipo de tintas se evapora y se seca muy rápido, y una vez se seca ya no se puede manipular. Por eso hay que tener claro lo que quieres hacer antes de hacerlo. Si quieres hacer degradados, tienes que saber exactamente dónde quieres hacerlo y qué colores vas a utilizar, para poder trabajar con seguridad y rapidez mientras la tinta aún está húmeda. Bueno, espero que toda esta información te esté siendo útil. Mientras tanto, ya he terminado la túnica y me dispongo a pintar las uñitas de Baby Yoda, básicamente siguiendo el mismo sistema, aplicando hasta tres tonos de sienas y yendo del más claro al más oscuro en las uñas. Y por fin me dispongo a pintar su característica piel de color verde. En la serie es de tonos verdes bastante pálidos, pero para mi dibujo tiene un resultado más vivo, así que voy a utilizar tonos de verdes intensos. Cuatro concretamente. Un verde bastante clarito y apagado que estoy usando ahora mismo como tono base, un verde hierba como tono intermedio y dos tonos de verdes más oscuros una vez más para las sombras. Para hacerlo, voy a seguir el mismo proceso aplicando un color base y superponiendo capas de colores cada vez más intensos allí donde lo considere necesario para acentuar los volúmenes del rostro de Baby Yoda y hacer destacar, por ejemplo, su nariz y sus morritos. Por último, ya para acabar, voy a darle el toque final pintándole los ojos y ya veréis como se produce un cambio enorme en su expresión y el personaje adquiere vida propia. Para ello voy a usar varios tonos de marrón, rematando el centro con el negro más profundo para las pupilas y un par de puntos blancos en cada ojo para darles brillo. Brillo que voy a hacer con un rotulador posca. Y como veis, en este preciso momento es cuando Baby Yoda posa sus ojos por primera vez en nosotros y nos enamora perdidamente con su inocente mirada. Bueno, artemaniacos, pues este ha sido el proceso que sigo cuando dibujo y pinto mis ilustraciones. Espero que el viaje os haya resultado placentero y, por supuesto, que hayáis aprendido un montón de cosas por el camino. Siempre que hago un tutorial intento que sea lo más completo posible y que no sea simplemente un vídeo en el que te enseño a dibujar un personaje en concreto en una pose en concreto, cosa que me parece totalmente inútil porque realmente no te estaría enseñando a dibujar. Prefiero daros consejos extrapolables a cualquier dibujo que queráis hacer porque así creo que el vídeo tiene más valor y vosotros y vosotras aprendéis mucho más. En cuanto al dibujo, estoy contentísimo y orgullosísimo del resultado porque es que creo que es uno de los dibujos más redondos y mejor rematados que he hecho últimamente. No sé, las propias líneas que definen al personaje, el color y los volúmenes que he conseguido al aplicarlo, creo que ha quedado simplemente genial. Y lo creo porque siempre que hago un dibujo nuevo me pregunto a mí mismo ¿qué diría mi yo de 10 o 12 años si le enseñara este dibujo y le dijera ¿ves esto? Lo has hecho tú. Lo has hecho tú en el futuro, tu yo de mayor. Y sé que le fliparía, que le encantaría, no se lo podría ni creer y que estaría muy orgulloso de mí y del dibujante en el que, bueno, de mí, de sí mismo y del dibujante en el que nos hemos convertido. Y entonces me digo, Dani, lo estás haciendo bien. No lo he firmado como suelo hacer habitualmente porque pienso convertir este dibujo en una de mis láminas y me gusta firmar cada una de ellas a mano, además de fecharlas, numerarlas y dedicároslas por detrás a todos los que las compráis. Láminas que van a estar disponibles desde ya. Así que si quieres una de ellas, una lámina de mi dibujo de Baby Yoda, solo tienes que ponerte en contacto conmigo. Y antes de terminar, ya para despedirme, me gustaría darte un último consejo y es que pongas el corazón en todo lo que hagas, igual que yo he hecho en este e igual que hago con todos mis dibujos, porque es la única manera de llegar a las personas y de sentirte verdaderamente satisfecho y orgulloso de tu trabajo. Y eso es todo por hoy. like al vídeo y compartidlo si os ha gustado. Por favor, comentad qué os ha parecido mi versión de Baby Yoda. Y si eres nuevo en el canal y este es el primero de mis vídeos que has visto y te ha gustado, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que voy subiendo. Y por último, no te olvides de seguirme en mis redes sociales para conocer aún más a fondo mi trabajo. ¡Un abrazo arte maníacos! ¡Hasta la próxima! No te olvides de seguirme en mi página. See you next time.